Buenas gente, regresamos ahorita con el nivel de CubeScape Y regresamos donde nos quedamos Como pueden recordar, estamos aquí en el caso 23 Y nos quedamos en todo este pedazo de la escena del crimen Donde estaba la señorita Ahí estaba Lástima, una pena Pero ahora tenemos que descubrir quién la mató La única cosa que tenemos aquí es el puro O sea, no tenemos nada más Está la pecera La caja fuerte, ya intentamos muchas combinaciones pero ninguna da Ningún, ojo Un momento, se me fue la luz creo No sé por qué se está apagando ¿Listo? ¿Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Desconecto esto Encienda ¿Dónde se me descomponga el monitor, gente? Y eso que ni siquiera tengo prendida la luz Está conectado lo esencial ¿Ya? ¿Me dejan trabajar? En comillas 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 Bueno, creo que se solucionó el problema ya Por fin Supongo Pero A costa de Que ahora se está consumiendo la batería de la computadora mucho más rápido Porque hace tiempo Bueno, yo les cuento mi vida, ¿saben? Antes No, hace poquito un Me pusieron un comentario De que ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se decía? Que jugar a otro tipo de juegos ¿Qué es esto? Un pescado, ¿no? Es esto, ¿no? Aquí Y Yo contesté que Me gustaría Pero mi computadora no No da para más, ¿saben? Es una patata Dirían allá Dirían en muchos lados, ¿no? Es una patata Uy Una gota de sangre Y Ok Esta al parecer está cortando el cuello, ¿no? Al parecer lo que estoy viendo Y Un huevo Ok El huevo lo ponemos Con el pájaro Una llave Ok ¿Qué podemos abrir con esto? ¿El cajón? No Este de aquí tampoco Ah, esperen Creo que fui yo el que la arregó No sé si la tenía seleccionada Supongo que sí, pero No Mira, nada más Ahí está Aquí tenemos un frasco de moscas Ah, la pecera La pecera Supongo que es para la pecera Ok Entonces vemos cómo baja La mosca ¿Y ahora? Oh Se la comió ¿Puedo darle más? Sí ¿Y otra? No, es de una en una al parecer ¿O tengo que dejar presionado o qué? Pues al parecer no Tengo que clicarlo para que Para que baje ¿Y al camarón? ¿No? Ah ¿Qué está pasando? Oh, el caracol este comerá A ver Ah, mierda A ver, ahora sí Parece que tenía que salir Y volver a entrar a la pecera Pues vamos a dejar que caiga un poco más la mosca Para darse da al camarón Fua Ahora No Baja, 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 baja No No Ok Al parecer con las algas estas La muevo para un lado O para el otro Es lo que entiendo yo A ver, a ver, a ver ¿Y si cae en la concha? Fua Mira, 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 mira ¡Ay, un dedo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Y ahora? Ok, ok Lo estoy controlando Yo lo estoy controlando Ya Ya entendí Ya entendí Venimos Hacemos Debe de caer otra vez ahí No, supongo Había un dedo ¿Por qué hay un dedo dentro de la concha? Gente Quiero respuestas ¿Qué pasó? Otro Ok Si ese se lo damos Al camarón El camarón no ha comido Para nada ¿Esto va a caramar a lenta? ¿O qué pasa? Mi computador ya está dando las últimas Así de simples serían las cosas, ¿no? Que Alimentar un pescadito así Pero hay que cambiarle el agua Hay que ponerle, no sé ¿Qué más? El oxígeno Bueno, depende del tipo de pez, ¿no? Pero Que bonito es que sea Bueno, este en particular No está tan bonito Pero ¿Quién soy yo? No para Para juzgar Perdón, momento producción Vamos a ver Vamos a cortar grabación Y regresamos